Detrás de mí, del guayno Solo quedan los cielos Que se van para siempre Queda el retoso de la chicha y mis ojos Y las piedras soñando enormes Sobre el cusco a la tarde Tengo adentro una sangre Que me llora y me llora Y me pone de miel el cuerpo entero Soy el silencio de las mujeres Que tejen lo que callan Sus lanas coloradas Y el ají amarillo de las comidas al alba Y esto que más me duele Que se te da Música Yo soy el guayno Una música Donde mi condor Se hunde Melancólico Tengo adentro una sangre Que me llora y me llora Y me pone de miel El cuerpo entero Y el ají amarillo de las comidas al alma Y esto que más me duele Y que se quedó Y el ají amarillo de las comidas al alba Gracias.